Aquí tenemos una lavadora Whirlpool, transmisión sin bandas. Solo funciona el programador, no lava, no seca. Estoy ejecutando una revisión porque la lavadora se quedó con ropa y agua. También el switch de la puerta hace falsos contactos. Pero eso es más fácil de resolver. La pongo en lavado y no hace nada, inclusive hasta huele a quemado. Vamos a ver qué tiene. Vamos a resolverlo. Ahí estoy tirando el agua de la lavadora para poder voltearla y tener un manejo más adecuado. Vamos a quitar las mangueras. Ahí le estaba yo lavando el patio a la señora, pero bueno. Así pasa. Así pasa cuando queremos hacer las cosas lo más rápido posible. Es un poco difícil trabajar con la cámara y una mano. Ahí tenemos el motor, vamos a quitar estos seguros. El tornillo de atrás, el tornillo de adelante. Vamos a quitar estas grapas de la bomba de agua. Una, una, dos y para afuera. Vamos a hacer un ladito. Vamos a quitar el mazo de cables. En una mano es un poquito difícil, pero de que se puede, se puede. Vamos a probar el capacitor porque este capacitor en realidad no sirve. Por eso es que no arranca el motor. Vamos a hacer una revisión del motor también. Marca muerto. Esa es otra forma de probar el capacitor en una línea directa de 120 voltios. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Ahí está el cable conectado a la línea de 100 voltios. Ni siquiera chispea, ni siquiera chisporotea. Debe de tronar. Es otra forma de probarlo cuando no tenga multímetro. Pero con mucho cuidado. Bueno, el capacitor está muerto. Ahí ves que las transmisiones de Whipple, a veces, pues ya están demasiado usadas, demasiado corridas. Y le cuesta mucho trabajo al motor arrancar. Y ves que el capacitor sufre las consecuencias. Tenemos un capacitor de prueba, un capacitor nuevo de 145 microfaradios. Vamos a probar. Ese capacitor es nuevo. Vamos a ver cuánto marca para que lo vean ustedes. Es un poco difícil. Vean, ahí tiene 150 microfaradios. Vamos a probarlo. Vamos a poner este capacitor de prueba. No es el adecuado. Estas lavadoras llevan 189 microfaradios para arriba. Ahí está trabajando. Aún así, vamos a hacerle un servicio y una revisión a este motor. Ahí está trabajando. Vean que eso no está moviendo. Estoy poniendo el centrifugado directo. Cuando quieran probar las bobinas de arranque, es amarillo y negro, pueden probarle continuidad. Para mí también estoy aquí peleándome con el motor, porque es difícil agarrarle el celular y quitarle el mazo de cables. Amarillo y negro, lo pueden zafar de ahí con mucho cuidado. Amarillo. Amarillo.